hola cómo están bueno han pasado las fiestas y luego de que pasan las fiestas siempre hay una energía diferente que se renueva de la forma que sea para nadie pasa inadvertida las fiestas porque es un momento de comunión ese momento de comulgar también con nuestro propio espíritu a algunos le gusta a otros no justamente porque marca y denota las carencias sentirse acompañados de estar sostenidos pasaron las fiestas pero no pasan inadvertidas en nosotros en nuestra energía en nuestra proyección en aquello que también porque las fiestas es un punto de partida para nuevamente generar para nuevamente crear para nuevamente afianzar la esperanza en un montón de aspectos siempre vuelve a ser esa génesis las fiestas hacen estos momentos hacen que nosotros repasemos hagamos síntesis saquemos conclusiones pongamos sobre la balanza aquello que estuvo ahí que se pudo lograr que se manifestó y aquello que no hoy una vez que estamos nuevamente en andamiento en una nueva energía energía 7 años 20 23 así que empecemos a replantear los a replantear los los proyectos que quedaron inconclusos a descartar a ser más minuciosos en la tarea como quien adorna un ramo de flores y saca algunas hojitas que están amarillas o alguna flor marchita y miramos el detalle para nuevamente estar entonados hacia lo que va a llegar la expectativa es creciente es enorme y estamos nuevamente como reiniciándonos la energía angélica dice que es momento de darle fuerza con la intención a esas ideas que pueden estar dando vueltas en nuestra cabeza pero darle fuerza no significa todas las veces ponerlo de manifiesto materializarlas sino enfocarnos para darle el valor o para descartar definitivamente una idea que si no está conectada con el goce y no está conectada con ese crecimiento en nosotros y con nosotros entonces dejarla ir para que se transforme y regrese desde lo nuevo y renovador ideas e inspiración la inspiración siempre es el toque perfecto justo equilibrado y armonioso para aquello que está gestándose dentro de nosotros esculpir con cuidado entonces este gran diamante que es la idea dará como resultado un potencial en nosotros la autosuficiencia el saber los creadores y el también aprender a manejar los tiempos de cada instancia que se nos presenta el gran desafío es encontrar la paz el gran desafío es estar de forma consciente en tu epicentro para entonces avanzar toma las cosas con calma no te apresures respira conecta conecta entonces estarás creando